El juzgado de letra del trabajo con esta fecha, 20 de abril de 2020, decidió comenzar a tomar sus audiencias preparatorias agendadas en la medida que estén ambas partes representadas por abogados con un correo electrónico registrado a la causa y que permita hacerlo por video que ofrece. Esta medida no soluciona completamente el entorpecimiento que existe actualmente producto de la situación que está viviendo el país. En cuanto, aún así, el Tribunal del Trabajo no puede abordar sus audiencias de juicio o juicio monitorio que hacen necesario incorporar pruebas, recibir testigos o confesión de parte. Pero aún así creemos que a lo menos va a permitir avanzar en la tramitación de los procesos judiciales y lo más importante es que en la tramitación de las audiencias los juzgados del trabajo tienen la salida alternativa a la conciliación. Aproximadamente el 50% de los juicios que se ven en el juzgado del trabajo de concepción terminan por la vía de una conciliación. Por eso, en la medida que hacemos audiencias preparatorias, posibilitamos las partes de esta salida. Y si logramos acercarnos a este 50% habitual, claramente que estaríamos aportando de buena manera a esta situación que está viviendo el país, considerando que se están resolviendo situaciones personales que afectan inminentemente a las personas. Esto se agrega a que ya antes el Tribunal estaba realizando audiencias por videoconferencia especiales de conciliación. ¿Esto qué significa? Que las audiencias de juicio monitorio y de juicio que no podemos hacerla por videoconferencia, estamos proponiendo a las partes con su voluntad ser citada a una audiencia especial de conciliación y que nos ha dado algún resultado positivo, en el sentido que en la semana pasada se hicieron cuatro de estas audiencias, las cuatro se pudieron conciliar. Y además que en otras causas las partes han llegado directamente a un acuerdo. Creemos y esperamos que con estas medidas podamos a lo menos mantener el servicio judicial en este aspecto muy fundamental que son por lo menos las conciliaciones y que nos acerquemos a nuestro 50% de conciliación para poder satisfacer en parte la demanda y lo que se va a venir naturalmente una vez que termine esta situación que está entorpeciendo la tramitación de las causas judiciales. ¡Gracias!